En un emotivo encuentro con beneficiarias y promotoras de Liconza, los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, de Desarrollo Social Luis Miranda Nava y los titulares de Liconza y Conabim, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva y Alejandra Negrete, firmaron un acuerdo para realizar acciones conjuntas y combatir eficazmente la violencia contra las mujeres y niñas. Acordaron difundir a través de los empaques del programa de abasto social de Leche Liconza, el teléfono 01800 HÁBLALO, para que quienes sean víctimas o testigos de violencia puedan pedir auxilio y asesoría. El titular de Liconza, el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, refrendó el compromiso de esta empresa social para combatir la violencia y coadyuvar al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y niñas. Hemos llevado a cabo un sinnúmero de acciones para empoderar a las mujeres. De los 6.4 millones de personas beneficiarias de Liconza, 3.9 son mujeres. Estamos trabajando muy duro para garantizar a las mujeres cargos ejecutivos en dirección del total de la plantilla laboral de Liconza. El 42% son mujeres, señaló. Muchas gracias, señor secretario Miguel Ángel Osorio, señor secretario Luis Miranda, señores y señores, muchas gracias por esta gran oportunidad para firmar el día de hoy uno de los convenios más importantes que Liconza firmará sin duda alguna en esta administración y que tiene que ver con erradicar la violencia de género. Queremos, señor secretario, decirle que tenemos 6.4 millones de beneficiarios en el país, de ellas 3.9 son mujeres, prácticamente más del 60% del programa de abasto social de leche está dirigida a las mujeres de México.